La amazona cubana tiene su distribución en Cuba con preferencia por bosques densos pero también es posible verlas en ciudades y pueblos. Es una amazona muy llamativa por su frente blanca, pecho rojo y tonos azulados sobre su manto general verde y cola corta. Se alimentan de frutas, semillas y brotes tiernos de ramas de diferentes árboles que son parte de su dieta principal. También frecuentan cultivos de mango y granos por los que pueden llegar a tener un conflicto con la agricultura local. Es una de las especies salvadas de la extinción gracias al apoyo técnico y financiero del Oroparque Fundación en Cuba. La especie en la naturaleza sigue necesitando protección ante la fractura del hábitat y las capturas ilegales. Bajo cuidado humano se reproducen habitualmente en varios centros zoológicos fuera de su rango de distribución. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.